¿Tú qué oíste de él, Alejandro? Yo me acuerdo mucho de su programa que originalmente, bueno, que hay esa discusión de si se llamó Domingo 7 o Domingo 6, pero creo que él mismo cambió el nombre en algún momento en Radio UNAM, y yo también es de esas voces que yo la oía desde que era muy niño en casa de mi mamá. Uy, muchísimo se escuchaba siempre a él, a mí siempre me gustó, creo que es de esas, de esa generación también muy luminosa, de sabios que no necesariamente estaban, eran intelectuales, pero de otro tipo, no como se les conoce ahora, quizá demasiado particularizados hacia un tema. Él sabía de literatura, daba talleres, hacía una crítica desde una posición verdaderamente de izquierda hacia cualquier gobierno que estuviera en turno, era muy crítico. Hay mi México, por ahí tenía, o hay México decía, o solía decir, y bueno, finalmente pues sí es de lamentarse porque se acaba esa generación, y creo que era, bueno, por ejemplo, también para mí tiene mucho significado sus cuentos de El Cañón de Juchipila, porque de ahí era mi bisabuelo. Entonces, cada vez que hablaba de Juchipila o de esta obra, una de sus obras, siempre para nosotros, en la parte de la familia de mi mamá había una referencia. Y, híjole, pues son de esos críticos que vamos a extrañar muchísimo porque gobernar a quien gobernara, pasara por el poder, quien estuviera, nunca él tenía condescendencia, con nadie era, creo que un crítico como debe de ser un intelectual que tiene tantas herramientas de conocimiento que va adquiriendo en la vida, porque no era el de dos doctorados más tres maestrías, sino era su propia formación intelectual la que había ido desarrollando a lo largo de su vida en distintos ámbitos, en canales culturales, en programas culturales, productor de radio, aquellas que tenían algunas cápsulas en el, en el, en un canal de, desde en el ochenta y cinco, varios cápsulas, ahorita me acuerdo cómo se llamaba, pero siempre aportando algo, no solamente esa crítica política, sino de historia, de literatura y demás. No me acuerdo de esas cápsulas, porque mira, a Tomás Mojarro se lo intentaron llevar a Televisa, pero estaban entre dos, Juan José Arreola y Tomás Mojarro, y los entrevistaron, como lo hacen ellos, los sondearon, tronó Tomás, no pasó la prueba, y se quedaron con Juan José Arreola, y fue cuando entró con sus programas en Televisa. Sí, él estuvo casi desde el principio con Jorge Saldaña en Sopa de Letras, él era, siempre terminaba su intervención diciendo, por si esta fuera la última vez, y este, y claro, era extraordinario, un día colmó el plato del poder, porque habían inaugurado la estatua de Fidel Velázquez en Monterrey, entonces él la describió, y la describió titánica, gigantesca, y empezó a describir su traje de charro, sus botonaduras, el botín, las espuelas, decía, y es que la escuela, la estrella de la escuela, son del tamaño de rines de bicicleta, así de ese tamaño es la estatua de, y su sombrero charro, y entonces alguien entendió que se estaba burlando, y se enojaron con él, y tuvo que salir del programa, le habló el secretario de gobernación, siempre hablaba el secretario de gobernación a criticar a saldaña, lo que estuviera haciendo, y salió. Sí, así tuvo su paso por muchos, él insistía, aquí lo confesó, que el gallo de oro era una obra de él, pero que se la habían tumbado. Sí, que él, porque ya ves que dicen que era de Juan Rulfo, pero él nos platicó en varias ocasiones, cómo fue que Juan Rulfo le dijo, a ver, vamos a revisar esto, y del que lo hizo completo fue Tomás. No, no, pero no vamos a revisar esto, le dijo, oye, hay una propuesta de una película, de una historia, que vaya de esto, cómo ves, así la desarrollamos, y el otro se fue y lo dejó ahí desarrollando la idea, todo, haciendo la faena, y ya cuando regresó ya estaba, a mí me entregó él, está un libro donde lo comparan con Juan Rulfo, con su realismo mágico, en su obra literaria, nada más que, pues sus tendencias políticas no lo ayudaron, y además era osco a los premios. Charla Sin Sentido se llamaba, esta participación, a través de Televisión Mexiquense. Sí, 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 cierto. Y nos están, me están corrigiendo, tenías razón, Mario, ¿eh? Enrique García dice, el nombre correcto del programa es Trizas en Trazos. A ver, Cañón de Juchipila, ese lo volvieron a editar. Bramadero, había otro. Hace poquito, y le dije, ¡ay, su libro! Nadie me preguntó, dijo, ese no es el mejor de mis libros. Dice, de hecho, es el peor. Pero, ese se les ocurrió reeditar. Yo, el valedor y el gerásimo, cantar del pájaro nido, Bramadero, que es quizá de los mejores que tiene, Mala Fortuna también. Y Trasterra, que son muy valiosos, difíciles de conseguir, pero muy valiosos. Y mis valedores al poder popular. Pues, qué lástima, qué lástima que, como dice Alejandro, sobre todo, son gente muy valiosa. En tiempos revueltos, como lo son ahora políticamente hablando, su visión siempre era interesante y valiosa. Era sarcástico, ácido, pero muy congruente con sus declaraciones. Curiosamente, para ser un hombre tan fuerte y tan directo, era también muy sensible. Tocaba un instrumento, no recuerdo, ¿no? ¿Jarana? Jarana. 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 Y solo salió dedicándose del cuerpo y alma a aprender la jarana y a entender los zones garochos, lo que él llamaba el tono mayor, que eran zones más pausados, más prolongados y de contenido más inteligente, menos caótico. Y a la otra no le gustaban los otros zones garochos, decía que era música de marisquería. Entonces, oye, pero hay cosas muy bonitas, y él decía, es que es pausado, es que es profundo, es un lamento muy largo. No, hombre, la música tropical es guapachosa, es alegre, no, pero es lo superficial, dentro de eso está la expresión del intelecto de un pueblo. Bueno, pues sí lo hay, le dije, sí lo hay. Por eso despreciaba profundamente a la sonora satanera. Bueno, pero sí, yo pedí un vuelo con él. La odiaba de corazón. Yo, en cambio, le caía mejor la sonora dinamita. Decía, es que esa es más auténtica. Oh, ya has oído, no se metan con mi cucu. Bueno, el caso es que no entendía cómo podía haber este folclor urbano, profundamente urbano, ¿no? Este, lo que es lo que es la sonora satanera. Y no rural, como son muchas otras. Había visto, como dices, Dora, todo el cine mexicano. Sí. Sí. Conocía de actores, de actrices, de guiones, de argumentos, de directores, con una crítica muy certera, ¿sabes? No era así por encimita, ni sin fundamento. Era un hombre que analizaba, no solo la película, sino todo lo que estaba detrás de ello. Yo creo que desde haber tenido la oportunidad, él hubiera sido un gran actor. Manejaba la tragicomedia. La proyectó en su revista, su pasquín, ¿cómo se llame? Gerónimo, ¿qué dos? ¿Gerasimo? Gerásimo, pero pasquín es despectivo. Perdón, su revista o su colección, pues, como unas bolillas, las fabulillas del valedor, exactamente. Y cuando proyecta todo ese sarcasmo, pero también la tragicomedia que hay detrás del político, del empresario, del policía, de los personajes que él maneja, te das cuenta que hubiera proyectado muchísimo en una pantalla. Verlo en el programa con nosotros todos los días era una actuación plena la de don Tomás Mojarro. Manejaba su gesto, gestualmente, muchísimas de sus emociones. De ahí que su relación con la señora María Rojo creo que fue muy enriquecedora en una parte, ¿no? Ya lo de la música, pues, eso ya fue otra cosa, pero creo que sí. Fue un hombre lleno de sensibilidad, pero que aprendió a ponerse esa armadura para poder sacar muchos de los conceptos y de sus líneas políticas en las que él creía profundamente. Hace un minuto pasaron algo sobre él en un noticiero y estaba diciendo, yo voté por López Obrador, aunque no creo en los políticos empresarios ni los empresarios políticos. Y se me quedó la frase porque de alguna manera también la decía acá, nunca ocultó su filiación política, siempre argumentó, siempre defendió, pero a la par no dejaba nada aterrizado de si creo en él, no creo en él, simplemente voté por él. Me encantó. En paz descanse, buen camino, compañero, don Tomás Mojarro. En casa también se escuchaba, Alejandro, así como tú dices, era de esas cosas religiosas que se cumplían. Y claro. Porque además dicen mis papás, mi papá Héctor, que cuando llegó a México él ya estaba en la radio. Sí. Tenía una antigüedad increíble en Radio Unam. Sí, 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 sí. Y yo lo recuerdo desde muy niña, a mi papá también le gustaba y llegaba a sintonizar sus programas. Era, él se convirtió en un personaje que estaba en muchos hogares, no sé si en todos, pero sí en muchos. Pero yo creo que la principal cualidad de Tomás, desde mi punto de vista, es que le gustaba compartir lo que él sabía, lo que él pensaba. Y no se limitaba a sus grupos de lectura. No, 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 a quien quisiera escucharlo, él le compartía algo de la sabiduría que había adquirido con los años. Siempre compartió. Alejandro. Es que yo ahí agregaría, es de este tipo de personajes que eran maestros, no necesariamente en el aula. Ajá. Por escucharlos, por leerlos, algo siempre se te quedaba. Y yo creo que esos son muy valiosos, sobre todo, por ejemplo, para quienes no hemos tenido oportunidad de estar con ciertos maestros de este tipo de sabiduría o de conocimiento. Y escucharlo hablar, simplemente escuchar alguna reflexión histórica o cultural o literaria o política, siempre te dejaba algo para reflexionar o para pensar. Yo creo que esos son, alguna vez habría que hacer un recorrido por este tipo de maestros, que yo siempre los he llamado, que no son de aula, sino que en los espacios en los que están siempre te van a dejar algo importante. Y que creo que rescata muchas de las cosas que, insisto, yo creo que se han perdido en este siglo XXI. Vivimos tan a prisa en la vorágine que no nos detenemos a una reflexión más profunda, más pausada, más mesurada. Porque él era un crítico feroz, pero siempre con una mesura en términos, en expresiones. Y entonces, ¿por qué no permeó su palabra? ¿Por qué no fue ejemplo? ¿Por qué no tuvo eco? Bueno, porque se negaba a convertirse en un sujeto comercial, es decir, atractivo para los medios comerciales, ¿no? No aceptaba eso. Y por eso, pues, siempre se mantuvo limitado en algunos aspectos, nunca tuvo un programa así importante, trascendente. ¿Cómo no va a ser importante si todos confesamos que lo oíamos? Pero creo que tiene que ver también con la generación. Es decir, quizá no tuvo esa popularidad muy fugaz que tuvo Arriola en Televisa. Pero tú pregúntale a la gente en general, ¿qué se acuerdan de Juan José Arriola en Televisa? Aquel pleito con Thalía, su capa que salía. ¡Chambergo! Cuando lo metieron en el programa este, en alguno de los mundiales o Juegos Olímpicos, ya no me acuerdo. Pero en general, no te hablarían del diosero o del bestiario de Juan José Arriola. Yo creo que quienes nos acordamos haber escuchado al valedor, es porque eran otros tiempos. Eran tiempos donde siempre la radio tenía un lugar quizá todas las mañanas en los hogares, porque, por ejemplo, yo de ahí, y alguna vez te lo dije cuando ingresé a Buenos Días, yo jamás me imaginé que de niño escuchaba a Héctor. Y jamás me imaginé que, llegado el tiempo, estaría yo ahí. Igual me pasó con Gutiérrez Vivo. Es decir, toda esa generación de comunicadores, de locutores, que eran como tu referente en casa. Yo creo que la trascendencia tiene que ver más con una generación. Ahora habría que recuperar quizás sus obras. No sé si el Fondo de Cultura pudiera hacer una reedición de todas sus obras o reunirlas en obras completas. Porque son cosas que hay que preservar, pero evidentemente no tenía ese éxito popular como de rockstar, como se dice hoy en día, lo cual no es algo que demerite. Al contrario, creo que él en los espacios, sobre todo públicos, Canal 11 y todavía al final de su vida, dio en los últimos años varios cursos de redacción en YouTube. Es decir, se subió todavía a estas plataformas que quizás ya parecerían demasiado modernas desde hace algunos años y lo hizo. Pero en Canal 11, los medios de difusión públicos, que creo que también es de las figuras que iluminó esos espacios, cuando de pronto uno decía, híjole, quiero flojer el 11 o TV UNAM o Radio UNAM. Ahí estaban y ahí están.